Ya como sabemos, Inés Gómez está en boca de todos, pues ahora lo que ha salido a relucir es los millones que tienen las prendas de vestir de ella, pues sabemos que siempre ha demostrado y se ha caracterizado por sus gustos de la alta costura y de eso te estaré platicando el famous close up. Luego de que se diera a conocer los inconvenientes que se encuentra Inés, muchas cosas de su vida personal han salido a la luz, incluyendo su costoso modo de vida y ella a través de las prendas de vestir nos demostraba que le fascinaba la moda y en todo momento siempre estaba muy bien vestida y con una ropa de diseñador reconocido. Todo esto lo demostraba a través de sus redes sociales. Una de las cosas que más resaltaron de su armario fueron sus bolsos y que podrían ser valorados en miles y hasta millones de pesos cada uno. Entre sus más presumidas bolsas de mano se encuentra una de Hermes, Himalaya. Este bolso está entre los favoritos de los aficionados. Actualmente dicen que su valor está alrededor de 8.788.771 pesos. También cuenta con un bolso Kelly, también diseñado en Hermes. Cuenta con un precio de entre los 214.660 hasta los 4.394.386 pesos. Así como estos bolsos también cuentan con otros que de igual manera tienen altos precios. Dicen que entre todos darían más o menos como 20 millones de pesos. Otra de las cosas que le encantaban a Inés eran las joyas y pulseras. Tenía brazaletes de la marca francesa de joyería, relojes y perfumes de lujo Van Cleef. Una de ellas es de oro blanco de 18 quilates de tréboles alrededor y su precio está en $28.200 dólares, es decir unos $567.990 pesos mexicanos. También tiene unas botas Saint Laurent con 3.000 cristales brillantes de más de $200.000 pesos mexicanos. En su guardarropa se encuentra una camiseta blanca de Dolce & Gabbana que salió en el 2017. El costo de esa camiseta es de $1.370 euros, que en pesos mexicanos serían unos $30.545. Sin embargo en una entrevista Inés aseguró que ella no gastaba grandes cantidades de dinero en las lujosas prendas, ya que todas eran regalos de las marcas. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up, gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en un próximo video.